Tu mayor fracaso este año Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Yo soy Carlos Feria, les habla Carlos Feria Y este nuevo vídeo Bueno, como pueden notar, ahí abajo en el título Hoy vamos a estar haciendo un tag Oigan, 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 oigan Ese es el primer vídeo del año Como les venía diciendo, hoy vamos a estar haciendo un tag Y el tag se llama el tag del año nuevo Se lo vi al señor Juan Pablo Zurita 100% Zuricato, claro que sí, bro Lo vi, me encantó este tag Porque ustedes pueden conocer un poco más sobre lo que me pasó el año Eh... pasado ¿Por qué? Ya es... otro año Si me entienden pues yo así entendí Y antes de empezar con este tag mis bebés Les quiero decir una cosita Si no están suscritos Haz que hermoso canal Suscríbanse en ya, ya, ya Activen la campanita de notificaciones Para que les notifique cuando yo suba vídeos Porque les cuento que este año Voy a estar muy juicioso en este canal Y esta familia de ferillos De ferillos va a crecer mucho, mucho Yo sé que sí, yo sé que sí Y muchas gracias porque ya somos 10.000, 10.000 suscriptores en el canal Estoy muy feliz por eso Una meta más Ya logro este año 100.000 suscriptores Que yo sé que con la ayuda de ustedes lo vamos a lograr Y ahora sí, sin más bla 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 Empecemos este hermoso tag ¿Cuál ha sido tu celebración del año nuevo favorita? Mi año nuevo favorito O mis años nuevos favoritos Fue cuando tenía 7, 8 años Cuando toda mi familia estaba reunida Ustedes no saben pero pues mis papás son separados Y en esa época pues toda la familia estaba junto Nos íbamos a viajar juntos Todos los diciembre nos íbamos a viajar Un mes viajando Y se los juro que esas épocas Me llenaron un poco de nostalgia Un poco de tristeza porque Y son recuerdos que valen la pena recordar Y son recuerdos que quedan para siempre en la vida Mi año nuevo o mis años nuevos favoritos Fueron cuando tenía de 6 a 8 años Siguiente pregunta ¿Cuál ha sido tu peor año nuevo? Bueno mi peor año nuevo fue cuando tenía 9 años Que fue cuando pues me quitaron a mi papá de mi lado Mi papá no está muerto Quiero que sepa que mi papá no está muerto Pero mi papá me lo quitaron 8 años Es una historia que les tengo a contar a ustedes Si quieren saber esa historia por favor Déjenmelo en los comentarios Cuando yo tenía 9 años A mi papá me lo quitaron 8 años O sea se fue casi toda mi infancia Me hizo muchísima falta Como les digo los diciembres Con mi papá y con toda mi familia Eran súper súper geniales Yo me sentía muy feliz en esa época Y creo que cuando se fue mi papá Ese año nuevo fue el peor en mi vida Pero el peor Se los juro que fue el peor en mi vida Siguiente pregunta ¿Qué hiciste este año que nunca habías hecho antes? Este año fue la primera vez que monté un avión Que vi las nubes desde una altura muy alta En serio yo vi esas nubes Y yo decía Wow parecen algodones Que rico con una nube y comérmelas No puede ser imposible Si tú no estás Si se estarán preguntando Este güey tiene como 20 años Y nunca había montado un avión Y la primera vez que monté un avión fue a los 19 años Si nunca tuve la oportunidad de montar un avión Mi familia no tenía ingresos Para gastarme un avión Para gastarme un vuelo en un avión Y pues lo hice el año pasado Y en serio Wow me encantó Siguiente pregunta ¿Te propones propósitos de año nuevo? Bueno les tengo que contar Que yo antes no me proponía esas cosas Pero cuando yo empecé en esa plataforma Tan linda que es YouTube Si desde que comencé esta plataforma Desde que empecé a hacer videos para ustedes Me propuesto muchas cosas todos los años Entonces la respuesta es si Siguiente pregunta ¿Qué países visitaste este año? ¿Qué países visité este año? Estados Unidos Australia Alemania China Tokio Japón Europa Milán Francia Italia It's ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no tuviste este año que te gustaría tener el siguiente? Me gustaría tener más ideas para más videos para ustedes. También me gustaría tener mucha plata, tener una mansión, tener un Ferrari, tener un Lamborghini. No, eso no es lo importante. Este año me gustaría tener más madurez para hacer mis cosas. El año pasado, pues, fue un año donde maduré mucho. Pero yo quiero que este año madure un poco más con mis cosas, con mi personalidad, espiritualmente. Es muy importante madurar espiritualmente. Eso es lo que quiero, madurar y también más ideas para ustedes. Siguiente pregunta. ¿Tu mayor fracaso este año? La verdad, pues, gracias, gracias a la vida, gracias a Dios. No he tenido tantos fracasos. El único fracaso fue que me compré un iPhone y salió robado y me lo reportaron. Una historia muy traica, muy, muy traica y muy triste. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que más te emocionó este año? Bueno, lo que más me emocionó este año, mis bebés, fue, fue que llegamos a los 10 mil suscriptores antes de finalizar el año. Y eso me llenó de emoción. Eh, se me salieron las lágrimas. Es una cifra que cuando empecé en YouTube la veía muy, pero muy lejos. Y cuando la vi en nuestro canal yo dije, wow. Feria. Sí. Vamos a seguir luchando por este sueño. Siguiente pregunta. ¿A qué te gustaría dedicarle tiempo que no se lo dedicaste este año? Eh, la verdad, yo creo que estar más con mi papá. Este año no estuve tanto con mi padre. Y este año lo vi dos veces. Mentiras, miento una vez. Y también me gustaría dedicarle tiempo otra vez al gimnasio. Porque, en serio, este año estuve como, un, 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 un. Feria, papi, estás gordito, estás pasado de kilos, tienes... Serie favorita del 2017. Eh, mi serie favorita fue Betty la Fea. No es del 2017. El Chavo del 8. Tampoco es del 2017. Eh, Rosario Tijeras. Tampoco. Lección importante que hayas aprendido el año pasado. Lección importante. Bueno, aprendí una lección. Una lección muy importante que se las quiero compartir a ustedes. La lección es, vive tu vida y deja vivir la de los demás. Preocúpate por tu vida y no te preocupes por la de los demás. Esas lecciones son muy importantes y las aprendí el año pasado. Por muchas cosas que me pasaron. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la canción que te marcó este año? Yo creo que no solo a mí, también creo que muchos de ustedes nos marcó esta canción. Que es Despacito. Bueno, sí. Fue Despacito. Pero no la Despacito normal. Fue cuando sacó Rimmies con Justin Bieber. Yo dije... What the fuck? What the fuck? ¿Qué te pasa en el poste? Y ya aquí la rompiste con el crack de Justin Bieber. Sacaron ese tema y yo dije... ¡Woo! Despacito. Quiero respirar tu cuello. ¡Ay! ¡Marica! Menciona tus propósitos de año nuevo. Menciona tus propósitos de año nuevo. Bueno, la verdad, yo soy un hijo muy obediente y mamá siempre me ha dicho... Hermano, no, 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 no menciones sus propósitos porque... Así no se te van a cumplir. Vamos a hacer esto. Voy a llamar a mi mamá en este momento y le voy a decir que me estén preguntando que mencione mis propósitos del año y vamos a ver ella qué dice. ¿Vale? Hola, papi. ¿Qué onda, mami? ¿Cómo vas? Bueno, aquí vamos de castellaria. Ah, ya está en castellaria, bueno. Mami, imagínate que estoy grabando un video y me preguntaron que mencione los propósitos de año nuevo. ¿Tú qué dices? Bueno, no, no, no. Se queda en secreto, mijo, porque ya sabes que... Y es muy grande, no les puede decir. Bueno, ya vieron, no es mentira. Mi mamá siempre me ha dicho eso. Y pues, para que sea un buen hijo. Para que sea un hijo ejemplar. Reto de año nuevo. Bueno, yo me voy a poner este reto. Es un reto muy feo, muy, muy feo. Entonces, en este momento voy a traer los materiales. Uno, dos, y tres. ¡Pum! ¡Pum! ¡Madre! Bueno, estamos en una otra parte de la casa porque eso no nos deja grabar. Acá tenemos café y huevo. Vamos a prepararlo. Bueno, ya está preparado. Pueden ver acá abajo. Y ahora que lo di, no es café. No sé qué sabe. Es como un sabor a canela, no sé. Pero, pues, bueno. Vamos a revolverlo. ¡Uy no, marica, qué asco! ¡Uuuh! ¡Pum! 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 Y, bueno, amigos, amigas. ¡Hasta acá el video de hoy! Espero que te haya gustado mucho, 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 pero... A mí me encantó este video. Espero que hayan conocido cómo fue mi año pasado. Suscríbete por allá abajo en un botón que dice suscríbete, suscríbete. No sé cómo es que se dice, pero es gratis. Y acuérdate que todo lo gratis nos gusta. Por acá van a estar apareciendo los comentarios destacados. Los comentarios que más me gustaron del video anterior. Por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muchas gracias, los amo. Muchas gracias por comentar tanto. Si quieres ser saludado o ser saludada en el próximo video, solamente tienes que darle like a este video y comentar mucho, pero mucho allá abajito. En serio, muchas gracias, mis bebés, mis perillos hermosos. Muchas gracias por este 2017. Los amo mucho. Y, como siempre digo, sin nada más que decir, un beso, un abrazo. Bye, bye. ¡Los amo! Bye, 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 bye.